Buenos días, niños de tercero. Bienvenidos al cuarto bimestre del curso de álgebra. Cuarto. Este es el último peldaño para poder terminar con éxito su tercer grado. ¿Correcto? El tema que vamos a hacer hoy es un tema sencillo, pero necesito toda tu concentración igual. El tema se llama ecuaciones de la forma. En este cuarto bimestre, mi misión para ustedes es que todos ustedes dominen tanto la suma, la resta, la división y la multiplicación. Acá hay otro tipo de ecuaciones de la forma. En el tercer bimestre hemos visto ecuaciones de la forma de manera vertical. Ahora lo vamos a ver de manera, perdón, de manera horizontal. Ahora lo vamos a ver de manera vértica. Como te puedes dar cuenta, en la página 26 y 27, que te ubicas ahí rápidamente, vamos a ver dos tipos de ecuaciones. En forma de fracciones. Mira, en forma de fracciones. Ahí está. Para resolver las ecuaciones de la forma, se multiplica en aspa. Mira acá, en esta burbujita de este lápiz. Importante dice. Y este animalito de acá nos dice que para resolver las ecuaciones de forma, en este tipo de acá, que viene a ser el segundo, se multiplica también en aspa. Entonces, mira el ejemplo. Observa los siguientes ejemplos. X entre 5, igual a 3. ¿Por qué crees que sale 15? A ver, dime. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este ejemplo para que salga 15? ¿Quién me puede decir? 5 por 3. Sí, profesor. 5 por 3. Muy bien. 5. Está multiplicando, multiplicando. En el otro ejemplo, tenemos acá hallar el valor de X en X más 3, entre 2, igual a 6. ¿Por qué crees que sale 12? Dime, a ver. ¿Por qué sale 12? Porque 6 por 2, 12. 6 por 2 es 12. Este X más 3, que viene a ser el numerador, lo está bajando tal cual. Está con positivo. ¿Cómo pasa el otro miembro? Negativo. Negativo. Y 12 menos 3, 9. Entonces, te ubicas en la página 27 para resolver los problemitas. Entonces, en esta teoría, este tema es bien sencillo, pero como me estás prestando mucha atención, lo vas a hacer muy rápido. Entonces, mira, te doy 30 segundos para que anotes tu tarea, para que lo mires bien. Voy a bajar también, para ganar un poco de tiempo. Mira, ahí está tus dos tareas, de la G y de la otra G. A ver, anótalo, te doy 30 segundos. Ya está promesado. Ya está promesado. Ya está promesado. Ya está promesado. Listo. Empezamos. Mira. Letra A. X. X es igual a quién? A 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. 12. Este es para practicar, ¿ah? El otro, X. X. ¿Quién es igual a quién? 21. 7. 7 por 3. 7 por 3. O 3 por 7. 3 por... ¿Cuánto es 3 por 7? 21. 21. Lo que tienes que saber acá es que tienes que dominar mucho la tabla. ¿Ya? El otro, ¿cuál sería? X es igual a quién? 8 por 5. 8. 8 por 5. O 5 por 8. 21. 21. 22. El orden de los factores. 22. 22. 40. 40. 22. 40. Todas las respuestas lo voy a marcar de color verde para que sepas cuáles son. 40. A ver. 40. El otro, ¿cuál sería? X es igual a quién? 6 por 6. 7 por 7. 7 por 7. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 42. 42. 42. Muy bien, muy bien, Jacob. 42. X es igual a quién? 45. 45. 45. 45. Muy bien, el último. ¿Cómo sería la respuesta acá? 40. 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 ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Simplemente pasar de división a multiplicación. El que desea que repita, diga yo y lo vuelvo a hacer. ¿Quién desea que repita o todos han entendido? La primera parte. Bueno, vamos a la segunda. En la segunda, es como el otro ejemplo que hemos visto. Mira, tenemos acá. X más 5. Lo bajamos igual. X más 5. ¿Igual a quién? A ver, dime tú. 2. 2 por 4. 2 por 4. Víctor, es la página 26 y 27. 2 por 4. 2 por 4. X más 5. ¿Es igual a quién? 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Implica. X más 5. ¿X es igual a quién? A 8. 8 menos 5. 8 menos 5. Más 4. ¿Cuánto es la respuesta? 3. 3. 3. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Una vez más, mira. Para que la agarras de una. Este de acá, lo estoy copiando igual. Lo multiplico. Pero, ¿por qué no pongo una X? Pongo un punto para que no te confundas con esta X. Punto significa multiplicación también. 2 por 4, 8. No es 2 más 4. No, se multiplica. Este está con positivo. Y pasa a negativo. 8 menos 5, 3. A ver, vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, tenemos acá. X menos 4 es igual a quién? 3 por 8. 3 por 8. 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? 3 por 8. 3 por 8. 24, 24. X es igual a quién? A 24. Más 4. Más 4. ¿Cuánto es 24 más 4? 28. 28. A ver. Te doy un minuto para que me digas la letra C. Un minuto. Y me respondes por el chat porque si hablan todos a la vez, no les voy a entender. Tienen un minuto. Un minuto. Tienen un minuto. Si no. No. Tienen un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, Gabrielita. ¿Cuánto sale? Ariadna, Christopher. ¿Quién más está acá? Angie, Valeria, Jacob, Jorge, Oscar, Víctor, Chris, Ariana. ¿No está fácil? A ver, vamos. A ver, X más 4, juntos, creo que juntos sí lo hacemos. ¿Es igual a quién? A 5 por 6. Hasta ahí Christopher lo hizo bien. X más 4. ¿Cuánto es 5 por 6? 30. 30. ¿X es igual a quién? A 30. ¿Más o menos? Menos. Menos. Menos 4, menos 4. Menos 4, menos 4. ¿Cuánto es 30 de menos 4? 26. 26. Ya está. Ahí está tu respuesta. La respuesta yo la había hecho. 26. Es que yo me había confundido. Pensaba que todavía seguía más. Ah, no te preocupes. A ver, con la D, a ver. A ver, un minuto más con la D. Te espero. Un minuto, ¿ah? Tienen 5 puntazos lo que me responden los 5 primeros. 5 puntos, los 5 primeros. Obviamente por el chat. No lo digas en audio porque no te voy a escuchar porque van a hablar todos a la vez. Y en privado, por favor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya, Christopher lanza la primera respuesta, va uno, Ariadna dos, Gabriela tres, vamos Jacob, vamos Angie, creo que Angie está escribiendo ahí, Angie cuatro, falta uno, uno o una, ¿Quién es ese quinto? Y se acaba el tiempo, se acabó, vamos, X más cuatro, X más cuatro, es igual a quién, a tres por, tres por ocho, tres por ocho, X más cuatro, es igual a, veinticuatro, X es igual a quién, a veinticuatro, menos cuatro, cuatro, ¿Cuánto sale la respuesta? Veinte, veinte, ¿Te faltó restar, Gabrielita? Veinte era, veinte era, pues muy bien, veinte, a ver, la E, X menos ocho, cuando es negativo ahora, X menos ocho, es igual a quién, a tres por, X por cuatro, X menos ocho, es igual a, doce, 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 X es igual a quién, a doce más, A dos ocho, dos ocho, 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 más ocho, ¿Cuánto es doce más ocho? Veinte, 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 pues veinte, ahí está, listo, el último, X más seis, X más seis, es igual a quién, Siete por nueve, ¿Cuánto es siete por nueve, o nueve por siete? Sesenta y tres, Correcto, ¿Quién dijo? Valeria, Muy bien, Valeria, un punto para Valeria, es un número, es una multiplicación un poco alta, por eso le pongo un puntito, Sesenta y tres, X es igual a quién, sesenta y tres, Menos seis, X es igual a quién, Es una resta llevando, Trece, le presta trece, trece menos seis, Cincuenta y ocho, Cincuenta y ocho, Menos uno, Cuenta y siete, Cuenta y siete, Casi, Gabrielita, cincuenta y siete, Siete, listo chicos, ¿Alguna pregunta conforme a la pregunta dos? Valga la redundancia, ¿Qué letra quieren que repita? Llega a lo a uno, Si no quieres que no repita nada, Paso al siguiente, Acá está tu tarea, Mira, Tú haces los tres últimos, Vamos a empezar a unir, Esto lo haces en el libro, Lo hacemos juntos ahorita, Y con esto terminamos, Si estás con tu libro a la mano, En un color que te gusta, Por favor lo tienes a la mano, El color que te gusta, Algunos le gustan rojo, Azul, Verde, Lo que quieras, Completa la letra correspondiente, En cada paréntesis, Dice, La primera cosín, Consigna, La tercera parte del dinero, Yo te pregunto, ¿Qué es tercera para ti? ¿Qué número viene a ser tercera para ti? Tres, 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 Muy bien, ¿Qué viene a ser dinero? ¿Te acuerdas? La palabra mágica, X, Muy bien, X, ¿Qué viene a ser es? Igual, 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 Esto de acá, Es una pequeña, Escuchen, Este es un pequeño entrenamiento, Para la otra clase, Ya te vas a dar cuenta por qué, Entonces, La ecuación sería así, Ya no sería, X más tres, Sino sería, Así, Mira, X, Entre tres, ¿Igual a quién? ¿Igual a quién? Once, Igual a once, Ahora, ¿En cuál de estas tres alternativas, Tengo que poner la letra A? Tú mismo, Ya lo viste, ¿Ah? En la tercera, En la tercera, En la tercera, A ver, Una más, Y borro este check, Porque ya no participa, ¿Qué significa para ti cuarta? Cuatro, 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 Edad, X, 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 Aumentada, A, A, Más, Más, X, Igual, Igual, Ahora mira cómo lo voy a armar, X, Más, Cuatro, No, Perdón, X más seis, Igual a quién? Una, Cinco, Igual a cinco, Muy bien, ¿Entre quién? Entre cuatro, Seis, Cuatro, Cuatro, La primera, La primera, La primera, Muy bien, Escuché primero a Valeria, Muy bien Valeria, A ver, La letra C, ¿Dónde va? ¿En el segundo o en el cuarto? Te doy un minuto y lo dejes por chat, Porque si no se van a cruzar las voces, A ver, Tienes un minuto para decirme dónde va la letra C, En la segunda, Escriben segunda o cuarta, Abrilita ya me puso la primera respuesta, Va uno, Ella dice que va en Angie también ya respondió, Va dos, Y los demás, Van a darse tres puntazos de oro, Acuérdense que sus puntos que tenían en el tercer trimestre ya no los tienen, Porque lo he usado para promediar en el tercer trimestre, Todos están en cero, Pero acá en esta clase están sumando, Por ejemplo, Está sumando Angie, Está sumando Gabriela, Ariadna, Otra vez Gabriela, Angie, Y todas las preguntas que hice, Pero acá necesito dos más, ¿Quién más se anima? ¿En la cuarta o en la segunda? Ya respondió Gabriela, Y ya respondió Angie, Si nadie más desea responder, Paso a dar la respuesta, ¿Dónde te animas Valeria? ¿Jeico? ¿Christopher? Sí, profesor, Vamos, vamos, Todavía quedan 20 segundos, Respetamos el minuto, La respuesta está bien, Listo, Christopher se animó, ¿Uno más o una más? Uno o una, Chico, Chica, Valeria, Muy bien, Listo, Y la respuesta es, La cuarta, Muy bien, Punto para todos ustedes, Eleve, Vamos, Eso, ¿Cómo te das cuenta que es la cuarta? Por la simple razón que dice quinta parte, ¿Qué se te viene a la mente cuando dicen quinta? Cinco, Cinco, Muy bien, Cinco, ¿Acaso este tiene cinco? No, Este tiene cinco, No, Porque ya usó, Este tiene cinco, No, Porque ya se usó, ¿Quién es el último? El cuarto, Y por descarte, O por ser el último, Se supone que esto viene a ser la letra D, Porque dice octava, Ocho, Entonces, Ahí está, Ojalá lo hayan copiado, Y si no, Tienen ahí para copiarlo, P, D, A, C, Lo voy a poner en el chat, Para que todos lo puedan poner en orden, P, D, A, C, Listo, Ahí está, Ya lo llegó para todos, Ahora, ¿Por qué te decía que tenemos que practicar esto? Entonces, La otra clase la vamos a hacer muy rápida, Mira, Porque en la página 28, Donde está el pato Donald, Y esta niña, Jugando con su saltasoda, Tenemos, Que plantear de la dos, A la nueve, Tenemos que plantear, Estas ecuaciones, Todo esto de acá, Y la número uno es para practicar, ¿No? Para practicar, Pero eso lo vamos a hacer juntos con mil, Entonces, Estas dos primeras clases, De cuarto y mes, Están bien sencillas, Y por favor, No falten, No falten, Lo más importante es, No faltar, ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, Para dar finalizado el día de hoy? Te escucho, Ya, Muy bien, Céter, ¿Puedes empezar a enviar el video? ¿Puedes empezar a enviar el video?